Rodolfo Dorador, candidato a la presidencia municipal por la coalición Durango Nosune, pernoctó en el fraccionamiento El Guisache. Rodolfo Dorador será nuestro presidente municipal porque él sí cumple, así lo expresaron vecinos del fraccionamiento El Guisache, al recibir con mucho cariño a su gran amigo, al candidato a la presidencia municipal por la coalición Durango Nosune, Rodolfo Dorador, quien llegó para quedarse a dormir en la casa de Manuel Contreras y su esposa Elizabeth Betancourt. Me siento muy contento, muy motivado, vamos a ganar la elección y yo creo que se nota desde el ánimo con el cual llegamos a la colonia, aquí al Guisache 2, las cosas van sumándose de manera muy positiva, sobre todo porque tenemos que reconocer que en el Guisache, sobre todo la gente tiene una demanda muy sentida, que tiene que ver con los servicios públicos. El alumbrado público, la falta de seguridad pública, la falta de vigilancia en el Guisache, y bueno, ¿por qué no decirlo también? La falta de agua suficiente en todos los Guisaches, es algo que al Guisache le duele y que tenemos nosotros que, sobre todo resolverlo, y lo vamos a hacer juntos los próximos tres años. De estar conviviendo con un candidato y estar aquí uno sentado con ellos, ya ve antes nomás por la tele o por el radio, pues sí, hasta allá. Y ahora pues nos sentimos hasta con más confianza, más familiaridad. En Canal 12 Noticias, Eber Garce Cuellar les informa.